amigos amigos que me acompañan en el canal el día de hoy no nos encontramos incluso en el estado hidalgo nos encontramos en la playa coral playa varadero de ixtapas y guatanejo en el estado de guerrero amigos les voy a compartir de igual manera pues un recorrido breve por lo que ustedes pueden encontrar en esta playa para llegar a este punto tuvimos que haber tomado una lancha vamos amigos los invito playa varadero y playa coral ixtapas y guatanejo octubre 2021 vámonos para llegar a playa varadero debemos de tomar esta lancha la lancha tiene un costo por persona de 80 pesos voy a mostrar deja a las personas en este muelle y se debe de caminar a través de este muelle como puedo observar la lancha dejó los turistas y se regresa pues en pasajeros seguramente para atraer más personas a este punto justo en este momento son las personas que ayudan a bajar de la lancha como tal no sé si tengan algún sueldo pero si se les puede ofertar una moneda es muy bueno para ellos venga les voy a hacer una toma como tal desde el muelle de lo que es la playa varadero ahorita vamos a caminar les voy a mostrar de cerca la playa varadero en ixtapas y guatanejo octubre 2021 como tal justo al fondo pues tenemos realmente el mar abierto del pacífico vamos a recorrer para llegar a este punto aproximadamente nos hicimos en la lancha 10 minutos y miren por eso les documento aquí vienen llegando dos lanchas la de atrás seguramente son personas que trabajan en este sitio realmente la lancha viene siendo el taxi y como tal mismo quiero mostrar cómo forman y aquí las tres personas ayudan a los pasajeros a descender de la lancha la forma de llegar a playa varadero en ixtapa y guatanejo venga por aquí ya las personas se levantan de la lancha se acerca y venga así es como uno llega a este sitio vamos a recorrer el muelle venga vamos a caminar para llegar al muelle buen día les dejo les dejo realmente la información turística playa coral como tal estoy observando justo atrás de playa varadero si guatanejo ciudad de todos y venga vamos a caminar vídeo corto un vídeo breve pero realmente les quiero mostrar lo tan bonito que nos podemos encontrar en este sitio en la parte de atrás como les puedo mostrar la imagen donde llegan las lanchas con los pasajeros desde ixtapa y de este lado la zona turística vamos a caminar justo al llegar a donde termina el muelle nos encontramos el mar y pues amigos a este momento yo ya alquile como tal un sitio para poder estar y de igual manera pedimos unas tiritas de pescado bonito ah ok miren la lancha que trae digamos los pasajeros los pasajeros se realmente descienden en el muelle pero como tal miren acá está la segunda lancha que les mostré trae pues cerveza y las materias primas para los alimentos que en este lugar elaboran la playa llega hasta acá y ya estamos en este punto observando pues realmente donde llegan las lanchas qué bonito se ve el pacífico desde este punto y si en efecto amigos realmente esta lancha pues es el la camioneta de carga en esta zona venga les voy a comentar si ustedes adquieren algún alimento en esta zona la mesita con seis sillas les va a costar 350 pesos en este caso nos comentaba el lugareño que adquiriendo un vuelve a la vida y siento en este caso 350 pesos por ello pero como tal nosotros no vamos a adquirir alimento como el que nos ofrecen el servicio de las sillas les envío un cordial saludo les muestra la carta y concluyo vídeo y nosotros nos hemos pedido para botanía en unas tiritas de pollo de pescado realmente realmente amigos es la cinta de pescado se veía morada aguacate pepino las tostadas y de fondo el pacífico como les comento por estas seis sillas tiene un costo de 150 pesos pero realmente debes de consumir un alimento es como un requisito que los lugareños nos comentan se requiere para poder estar en este sitio aquí vemos pasar una persona con su hielo amigos les voy a mostrar un poco más de Ixtapa saludos amigos cuídense mucho